Un programa de Gustavo Vila Bueno, muy buenos días Estamos acá en el primer programa de La Verdad Concreta En un día muy particular Estamos el lunes 13 de marzo del 2017 Exactamente a cuatro años de la asunción De Jorge Bergoglio como Papa Francisco Un acontecimiento que, sin ninguna duda No solamente ha tenido profundas implicancias Dentro de la Iglesia Católica Y sus más de 1200 millones de fieles Sino que ha tenido, digamos, una trascendencia histórica mundial Y claramente no creemos exagerar Cuando hablamos de que este Papa Está transformando el mundo Y realmente esta transformación Tiene muchos síntomas concretos De que efectivamente está ocurriendo así Y por eso, digamos, gana tantas adhesiones Pero también tantos grupos poderosos Que de alguna manera le ponen piedras en el camino En primer lugar podemos decir que Francisco Es el primer Papa que demuestra Ejemplaridad en el ejercicio del poder Es una persona que ha renunciado Vivir en el Palacio Apostólico Que vive en su humilde cuarto en Santa Marta Que ha renunciado a todo tipo de pompa y privilegio Que se considera obispo de Roma Hermano entre hermanos Y que siendo uno de los hombres más influyentes del planeta Es el que vive de manera más modesta Esto ha ganado una enorme simpatía No solamente entre los fieles Sino a nivel mundial Porque habitualmente se asociaba al poder O la capacidad de influencia a escala mundial Con obviamente vivir en determinadas condiciones de lujo O determinadas condiciones de casta Que Francisco claramente ha rechazado Volviendo, digamos, a cumplir Con el mandato de Jesucristo y de sus apóstoles Es decir, la humildad Y el trabajo en el poder Para servir exclusivamente a nosotros Y para trabajar por el bien común Esta es la primera cuestión que tenemos que subrayar La segunda cuestión Es que Francisco, además de predicar con el ejemplo No tiene códigos de Marta O sea, Francisco cuando predica Que hay que luchar contra la corrupción Que hay que luchar contra los abusos, etc No es un discurso de la boca para afuera O de la iglesia para afuera Sino también de la iglesia para adentro Y de hecho Se ha iniciado una reforma muy profunda Al interior del Vaticano Que ha significado El cierre de más de 3.000 cuentas Que estaban vinculadas al lavado del tráfico de armas Dentro de IORP Ha significado transparentar Lo que era la congregación del óvulo Lo que era la congregación de los santos En fin Toda una serie de instituciones Que estaban de alguna manera sospechadas De falta de transparencia Ha tenido, digamos Una actitud muy firme En relación a la pedofilia Y en relación a los pederastas Pese a que muchas cadenas internacionales Vinculadas al complejo militar industrial Pretenden decir lo contrario Lo cierto es que uno de los primeros gestos Que tomó Francisco Fue no permitirle el ingreso A uno de los cardenares Que estaba acusado de Boston Que estaba acusado De innumerables casos de pederastía Y si hablamos de algo reciente Podemos mencionar el 8 de febrero El apoyo a los padres del caso Yaneli En Mar del Plata Que es una causa que va a juicio oral Donde está involucrado Una escuela católica Y donde un docente Abusó de 36 niños Y fue encubierto De alguna manera Por algunos sectores de la iglesia local Pero sin embargo Francisco Apoyó incondicionalmente a los padres Que en este momento Están enfrentando el juicio oral Tratando de condenar a los responsables Francisco es una persona Que además Seguramente pasará la historia Por el laudato si Porque el laudato si Es una encíclica socioambiental Que resume No solamente La historia Y actualiza La doctrina social de la iglesia Sino que además La combina con las conclusiones De más de 200 científicos Y con las opiniones De referentes De otras religiones del planeta El laudato si Plantea una agenda Para el mundo Que claramente Es la agenda del futuro Y la agenda que hoy en el presente Muchos países Están tratando de instalar Nos explica Con absoluta y meridiana claridad Que en este momento Estamos destruyendo al planeta En este sistema Basado en el consumismo desenfrenado Basado en el paradigma tecnocrático Basado en la máxima ganancia Y que este sistema Genera muchos efectos colaterales Que amenazan con Dañar severamente el planeta Y también amenazan Digamos con Excluir y Digamos este Perjudicar severamente A la especie humana En primer lugar Tenemos el problema Del efecto invernadero El problema Del calentamiento global Que tiene que ver En mucho Con La producción Basada en hidrocarburos Y que está generando Concretamente Cambios en el clima En el cual Los científicos Anticipan Que si no se transforma El sistema de energía Si no se empieza A comenzar A utilizar Crecientemente Energía solar Energía eólica Es altamente probable Que dentro de dos O tres décadas Tengamos a varios países Costeros Bajo inundaciones Bajo tempestades En una situación Extraordinariamente crítica Que Traería Muchísimos Perjuicios A la humanidad En segundo lugar Francisco Denuncia Que hay una Cultura del descarte O sea que este sistema Basado en la máxima ganancia No utiliza La tecnología Al servicio De mejorar La calidad De los seres humanos Sino de reemplazar A seres humanos Por máquinas Y esto está generando Concretamente Descarte Descarte significa Personas que sobran Personas que están Totalmente excluidas Estructuralmente excluidas A su turno Estas personas excluidas Estas personas En condiciones De extrema Vulnerabilidad Son objetos De otro tipo De explotación Muchísimo más perversa Y muchísimo más salvaje A la que Francisco Llama a las nuevas formas De extraditud Y se asocian Con la trata de personas Con fines de explotación sexual La trata de personas Con fines de explotación laboral El tráfico de órganos El narcotráfico El tráfico de armas Y todos estos Delitos Todos estos crímenes Que habitualmente Se nos encolumna Dentro del capítulo De mafia Y crimen organizado Esto ha crecido Exponencialmente En el mundo Casi en forma Directamente proporcional A los niveles De exclusión Que hoy encontramos En el planeta Francisco nos llama A repensarnos En una reconstrucción De la comunidad Con centro En los seres humanos Con centro En las mujeres Y en los hombres Con centro En el trabajo Como esencia De la dignidad Del ser humano Llama de alguna manera A luchar Contra el paradigma Tecnocrático Contra este consumismo Desenfrenado Llama a construir Comunidades inclusivas Donde todos los seres humanos Puedan disfrutar De sus derechos básicos A la salud A la educación Y al trabajo Llama a defender Y a cuidar El medio ambiente Contra la mega minería Contra fracking Contra los pesticidas Los herbicidas Los tragénicos Y todas estas cuestiones Que están provocando Daños gravísimos En el planeta Llama a defender El patrimonio histórico En las ciudades Y a defender Sus propias identidades A través de lo que Él denomina Ecología cultural Claramente El laudato si Es un llamado A rehacer Concretamente Las condiciones De comunidad En el planeta Hay quienes Dicen que Francisco se aparta De la doctrina De la iglesia Con el laudato si En realidad Son personas Que están desconociendo Concretamente Lo que ha significado Las comunidades primitivas Construidas por los mismos Apóstoles de Jesucristo Lo que ha significado Las propias comunidades Jesuíticas Y lo que significa La esencia Estructural De la doctrina social De la iglesia O el documento De aparecida En el 2007 Donde ya se señalaban Algunas de las líneas Que después Estructuraron El laudato si El laudato si No es simplemente Un texto Es un texto Que se ha convertido En acción En acción Para frenar La guerra Entre Armenia Y Azerbaiján En acción Para frenar El conflicto Fraticida Que había En la república Centroafricana En acción Para fortalecer El proceso De paz En Colombia En acción Para evitar Una guerra civil En Venezuela En acción Para restablecer El diálogo Entre Cuba Y Estados Unidos En acción Para restablecer El diálogo Entre Irán Y Estados Unidos O el diálogo Entre Turquía Y Rusia Y Rusia Es decir En cientos De acciones Francisco Ha llevado La paz Ha trabajado En la cultura Del encuentro Ha interactuado Con otras religiones Del planeta Con prácticamente Todas las religiones Del planeta Con un montón De gobiernos Y ha plasmado Gran parte De esta agenda En las resoluciones Que hubo Sobre el cambio climático En la cumbre de París Donde 193 países Reconocieron El problema Del cambio climático Y el problema De que hay que transitar Hacia nuevas formas De energía Y también En las metas De desarrollo sustentable Donde también Se señala El problema De la exclusión El problema De la pobreza estructural El problema De la nueva forma De esclavitud Es decir Que ha logrado De alguna manera Penetrar En los organismos En las instituciones Más importantes Del planeta Y este debate Ya se ha iniciado Y claramente A los señores De la guerra A los señores Que se alimentaban Concretamente De que el capitalismo Se recicle A través de las invasiones A través de las guerras Etcétera Etcétera Esto no les gusta nada Y son precisamente Quienes hoy Se han convertido En los adversarios De Francisco Que es una persona Que está representando En este momento La lucha Y el símbolo Por la paz Y por la inclusión Esto es lo que podemos decir Sintéticamente Vamos a seguir hablando Sobre este tema En el transcurso Del programa Así que Pasamos A otro tema Como la diversión Después de la Luft Vamos a seguir